¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, Cosmic Kid, Pedrito B, me sacó un tema nuevo que se llama Space Sex. Así que vamos a ver qué onda esto. Por lo que veo acá, se viene con mucha produce, mucha calidad en los videos. Como ya viene sacando dos temas que reaccioné, que la verdad que están tremendos. Y hay mucho laburo, hay una búsqueda muy interesante musical, porque creo que eso es lo importante. Y por supuesto que cada tema de él lo voy a hacer, porque todo lo que dijo en ese video, hablando de que había encontrado como que la música era lo que lo llenaba y toda esa emoción que tuvo, me llegó mucho la verdad y tengo ganas de apoyar y ver qué onda, a ver qué hace. Y ir descubriendo también esa búsqueda musical de la que él habla. Así que vamos a ver qué onda esto, Cosmic Kid, Space Sex. Todo cortadito. ¡Acho! 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 Baby, baby, no te dejes Déjame ir, estoy listo para encontrar Uy, ese también Uy, qué viaje Antes de que explote Loco, qué interesante Porque en sí No hay tanto Más que el picheo Al principio de la voz del solo Que me pareció tremendo Y esperemos que lo use después en otra parte del tema Porque me pareció tremendo Todo el picheo de la voz y los paneos Cómo juegan con eso Me gustó mucho los teclados La bata, me encanta el hecho de que Mute el beat En este caso, digamos Arranca con este beat con el bombo súper grave Y el tambor mínimo Y hasta con la notita ahí apagadito Que me encantó porque le daba una onda súper diferente Porque los teclados en sí y el bajo Estaban muy masivos y muy espaciales El hecho de estos audios más modernos Entonces que la bata tenga mucho low en el bombo Y el tambor sea chiquitito Está buenísimo porque Pusieron este hi-hat que a mí mucho no me gusta Que es el hi-hat este Que es la nota aguda Pero igualmente me parece que dentro de la pieza completa está buenísimo Porque faltaba como algo súper agudo que marque ahí Y vaya haciendo las figuritas que hace Y después está buenísimo el hecho de que lo viran a otro beat Que es como más Más electrónico Me ceba, me ceba mucho Cómo van moviendo Sobre todo Es el movimiento que tiene todo el beat Y toda la instrumental Y él me encanta el hecho de que Capaz que canta un poco más Y está como más rapeado Saltarín Como capaz que el trap de afuera Pero me parece que está buenísimo Porque ya van tres temas Y los tres temas son de estilos totalmente diferentes Y eso está buenísimo Me parece que también tener como mucha diversidad musical Hace que el artista sea más interesante Así que vamos a ver qué onda Estos teclados, todo tremendo Silencio El tambor chiquitito Flasheira la parte esa Ese contratiempo con esa notita Me encanta Me ceba Se te pone la piel de gallina Loco Capaz que le hubiese puesto más low A los 1 Para que realmente Rompa todo Capaz que no más low Sino un kick Un bombo que En el 1 Que golpee más Qué viaje, loco O sea, bien como lo dice, ¿no? Bien espacial y todo Con una elección muy moderna de audios El video me parece una locura ¿Dónde será eso? No sé, loco, pero Qué zarpado el lugar O sea Y todo como este Parece como que está en otro planeta, ¿no? Eso es lo loco, ¿no? Y creo que el concepto va por ahí, ¿no? Qué locura Qué cosa rara, ¿no? Me parecía una búsqueda muy interesante Realmente Musicalmente Y vamos a seguir apoyando esto Porque me parece muy interesante Y me Me gusta Quiero ver a ver Para dónde va, ¿no? Y que Que Capaz que en algún momento Hace algún tema Un poquito más Panquito No sé Veremos Veremos Así que Nada Si les gustó Denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente que ve los videos Que está suscripta Por ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!